A falta de 20 kilómetros para la meta, Giulio Ciccone, el italiano, lanza su ataque y deja sembrado a Giuliano Alaphilippe que no le puede responder. Giulio Ciccone va en busca de la victoria en esta etapa número 8 del Criterion Dauphine, etapa de 153 kilómetros, etapa durísima con 6 puertos de montaña, el italiano Giulio Ciccone quiere su victoria. Quiere la etapa, ahí en el mismo punto a 20 kilómetros, Adam James también ataca, ataca Adam James, se paran pedales, pero sigue a su rueda Jonas Vinegar, resiste el ataque de Adam James y se van los dos en solitario en busca de Giuliano Alaphilippe y de Giulio Ciccone. Etapa última etapa, ahí podemos ver que abren una luz a 19,5 kilómetros, pero después se le iba a unir el corredor del Movistar, Antonio Pedrero. Ahí lo vemos también Beno Conor que está luchando por su puesto en el podio por mantenerlo, ese tercer lugar se iba a unir también, iban a encontrarse también con Benot y Castro Viejo que estaban flotando. Ahí lo vemos, se unen las causas y siguen hacia adelante a falta de 17,8, le dan captura a Julian Alaphilippe. Y vemos que también el resto de los favoritos alcanzan, se unen las causas, el grupo se hace más grueso, Jonas Vinegar miran para atrás y nos alcanzaron. Y aquí vemos el momento exacto al 17,2, Antonio Pedrero, corredor del Movistar, quiere también atacar, quiere también la etapa y se lanza en esa travesía. Julio Chicone, ahí lo vemos cuando cruza el puerto de primera categoría, el Col de Port, obtiene 10 puntos y se viene el descenso porque enseguida se viene el último puerto de primera categoría, la Bastille de 1.8 kilómetros con rampa durísima, vea, el 15%, vea, se empiezan a quedar los corredores sufriendo, ahí le van a dar cacería a Antonio Pedrero. Rafa Enmaica que tira del pelotón de los favoritos, ahí le dan cacería, vea, 900 y tanto metro y Jonas Vinegar decide pasar de largo. Solamente es Adam James el que trata ahí de seguirle el paso, pero Jonas Vinegar cada vez abre más la brecha, se empiezan a quedar corredores. Ahí vemos a Guillain Martin que empieza a quedarse también, corredor del Movistar, en fin, es que está dura esto, este final con rampas durísimas de doble dígito. Jonas Vinegar es como de otro planeta y lo vemos con esa luz que le mete ahí a Adam James. últimos 500 metros para Jonas Vinegar porque ya se prepara para celebrar la victoria el italiano Giulio Ciccone, ahí lo vemos preparado para la foto y tal, alza Cicala, ahí está cruza y gana la etapa. Jonas Vinegar también cruza, ahí lo podemos ver arriba en pantalla a 23 segundos. también cruza Adam James ahí está a 33 segundos y esperamos que cruce el último corredor que forma el podio, ahí está Ben O'Connor a 49 segundos gana Julio Chicone y ahí llegaron los del podio aquí tenemos el resultado de la etapa primero lugar para Julio Chicone segundo para Jonas Vinegar a 23 segundos tercero para Adam James a 33 segundos cuarto para Ben O'Connor a 49 segundos quinto para Guillain Martín a 54 segundos sexto para James Hintleck a 57 segundos séptimo para Rafa Maizka a 1 minuto octavo para Jack Hague a 1 minuto noveno para Luis Mentes a 1 minuto y cerrando el top 10 de esta clasificación de la etapa Carlos Rodríguez a 1 minuto 0-3 pero sigamos sigamos con las clasificaciones aquí tenemos entonces aquí está la clasificación de la general final de este criterio en Dauphiné transcorrida la etapa número 8 que deja como campeón a Jonas Vinegar oye estos ciclistas han pedaleado 29 horas 28 minutos y 39 segundos segundo lugar en el podio final Adam James a 2 minutos 23 es increíble la superioridad que tiene Jonas Vinegar con el resto de los ciclistas vea al segundo puesto le ha atacado más de 2 minutos 2 minutos 23 tercer lugar para Ben O'Connor que se defendió de Jane Healy que no pudo arrebatarle ese último lugar en el podio Ben O'Connor que queda a 2 minutos 56 imagínese casi 3 minutos cuarto lugar para Jake Healy australiano y todo compatriota a 3 minutos 16 Jack Hay también eh quinto a 3 47 sexto para Guillaume Martín a 4 51 séptimo para Luis Mentes a 5 2 octavo para Ted a 5 15 noveno Carlos Rodríguez a 5 19 y cerrando el top 10 Julián Alaphilippe a 5 minutos 37 pero no te muevas porque aquí te tenemos vea la clasificación de la montaña eh pensamos que Víctor Campenars se la iba a quedar pues había ganado los dos primeros puertos de montaña en la etapa esos dos primeros puertos eran de segunda categoría él estaba metido en la fuga en ese momento de la etapa y había coronado los dos primeros puertos de segunda y había quedado en 40 unidades pero Julio Chicone se llevó los últimos dos puertos los últimos dos puertos de primera categoría del Coldeport ahí reclamó 10 puntos más y como ganó la etapa se llevó entonces el primer puerto también en la Bastille ahí está y por eso quedó con 42 unidades y quedó siendo campeón de la montaña oye que premio se lleva la etapa y queda siendo campeón de la montaña Giulio Chicone pero por acá tenemos más clasificaciones acá tenemos ahora aquí está la clasificación de los jóvenes el corredor de líneos Grenadier Carlos Rodríguez el español este tío se ha quedado con esta camiseta blanca de mejor joven después M. Paul después Johansen cuarto sexto para L. Martínez quinto para C. Clemente Champussain y sexto Attila Valder y por último tenemos la última clasificación que es aquí está la de los puntos Christopher Lapport francés se queda con esta camiseta de los puntos con 78 unidades segundo para Jonas Vinegar oye este Jonas Vinegar está en todo 64 unidades tercero para Mateo Trentin cuarto para Julian Alaphilippe con 55 y cerrando ya la esta clasificación de los puntos en el quinto lugar Adam James con 40 unidades ahí está bueno aquí tenemos el ganador de la etapa Giulio Chicone ganador de la etapa número 8 de este criterio en Dauphiné 2023 y Jonas Vinegar campeón del criterio en Dauphiné 2023 23